Fallo dividido el viernes, anunciado por este tribunal de segunda instancia, donde anula la decisión de no culpable, pero elimina unos casos, los casos de peculado, que fue por lo cual se dio la detención y la extradición desde los Estados Unidos, y crea una especie de macarrón que, para los que no entendemos el derecho, ahora sí no terminamos de entenderlo. Don Carlos, buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, mira, hay que explicar que de los recursos de anulación presentados, el de los querellantes fue rechazado, el único que fue admitido fue el de la fiscalía, y nosotros estamos evaluando el escenario, que para nuestro juicio es inédito, nosotros pensamos que el recurso de anulación tenía que haberse rechazado de plano, no obstante, se ha dado esta situación y la enfrentaremos como todos los demás. Al final del tema, lo que están ordenando es hacer un juicio nuevo, que en nuestra consideración, Ricardo Martinelli volverá a salir declarado absuelto o no culpable, como lo quieran mencionar, esto para los efectos correspondientes. Pero esto trae una serie de consecuencias. Primero, queda claro que el expediente por el cual Martinelli fue extraditado está vigente. Entonces, queda claro que era mentira y que era falso que él no tuviera la especialidad, por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a exigir las garantías correspondientes y que los factores reales de poder no presionen a testigos ni al sistema, como lamentablemente sucedió en el momento del juicio. Y a pesar de todo eso, el fallo fue de no culpable. Eso en términos generales, el escenario es complicado. Y aquí lo que van a estar cumplimentando el asunto son los intereses particulares, ¿no? Queda todo enredado en este momento y nosotros estableceremos nuestra estrategia frente a este fallo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay ese juicio? Encima sería como en el 2023. Una cosa que también tendría que pasar un montón de tiempo. Sí, es que si se ciñen al calendario ordinario, ya están fijando fecha del tribunal de juicio para el año 2022. Es decir, esto para nuestro juicio también va a haber, porque tenemos que prepararnos frente a toda la retaíla de situaciones que se han dado, hacer un juicio como el que se hizo a través de los medios de comunicación social con la contaminación que eso significó para los testigos. Imagínate qué posibilidad de transparencia puede existir cuando la mayoría de los testigos que en ese momento asistió veían todos los reportes o la misma transmisión. Incluso llegaban testigos a decir, no, yo dije esto porque mi abogado me dijo que lo dijera. Entonces, son situaciones que el sistema no está diseñado para esto. El sistema está diseñado para un juicio inmediato de hacerlo en un par de días, cambio y fuera, y evitamos esta contaminación. El solo hecho que para dictar una sentencia se tomaran 30 días, cuando la norma dice que se establecerá la decisión inmediatamente, ya es una luz de alarma que se ha establecido. Para mi juicio, si los rectores de la justicia no ponen un alto en estas adecuaciones impropias al trámite, este caso va a quedar siendo objeto de crítica y de manipulaciones en un momento determinado el sistema no lo permitiría ordinariamente. Por otro lado, tenemos ahora un fallo de la Organización de Naciones Unidas que dice que Ricardo Martinelli le violaron su derecho y cómo se pretende hacer un juicio donde existe un pronunciamiento internacional de violación de las garantías constitucionales y derechos humanos de Ricardo Martinelli y Berrocal. Entonces, vamos a enfrentarnos a que por encima de todo esto, el tribunal ahora lo que nos aboca es entrar a discutir situaciones que en nuestro juicio, pues, al final no va a haber una variación. Ricardo Martinelli va a volver a ser declarado no culpable, tan sencillo como eso. Y, lamentablemente, va a quedar un cuestionamiento, un signo interrogante sobre la aplicación de la justicia. Don José Blandón con nosotros. Don Carlos, buenos días. Buenos días, ingeniero. Para ver si puede usted utilizar su capacidad de maestro para explicarnos a los que no sabemos. La corte, lo digo, el tribunal decidió qué cosa en específico, usted dice, bueno, desistió de los querellantes. Lo que quiero es que fue lo que desistió y dos, cuando el tribunal dice lo vamos a juzgar, es por qué cosas lo va a juzgar. A, B, C, ¿cuáles son las tres cosas que fueron la decisión? Porque le tengo otra pregunta. Sí, ingeniero, mire, al acoger la anulación de la fiscalía, están llamando a que se haga el juicio por dos delitos. Por interceptación ilegal de comunicaciones y por vigilancia o seguimiento no autorizado. Esos son los dos únicos delitos por los cuales se está, en este momento, pues, se haría el juicio correspondiente. Queda descartado totalmente cualquier vinculación sobre peculado o peculado de uso, como se trató de hacer inicialmente contra Ricardo Martínez. Ok. Ahora entiendo perfectamente. Hay dos delitos que se dan. Entonces, mis preguntas son las siguientes. Frente a esos dos delitos en particular, asumamos que este proceso, voy a asumir, no estoy diciendo que va a pasar, voy a asumir que estos dos procesos son los que se van a llevar a juzgar. Estas son las razones por las que Ricardo Martínez vino a Panamá. O sea, se le reconoce que esos fueron los delitos que se le imputaron y por eso está aquí en Panamá. Lo trajeron. Correcto. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto si el presidente, el expresidente Martínez fuera encontrado culpable frente a estos dos delitos? Y sobre si estos dos delitos que van a proceso hay la posibilidad de tener algún tipo de medida cautelar. Bueno, mire, claramente está establecido que estos delitos son los más leves por el cual fue acusado Ricardo Martínez. Yo no quiero, yo no quiero entrar a partir del supuesto de una probable condena porque nosotros no la vemos. No vemos ninguna posibilidad por la misma evidencia. Ahora, ¿qué va a suceder? Todo lo que se practicó en juicio queda afuera. Nada de eso puede ser considerado. Y iniciamos un proceso ante un tribunal de juicio nuevo. Por otro lado, Ricardo Martinelli no es que se está sometiendo a otro proceso distinto, es que anularon el juicio hecho. Entonces, según la ley panameña, hasta donde se respete, Ricardo Martinelli en este momento no tiene medidas cautelares y las medidas cautelares que se le impusieron no ameritan un cambio, una revisión de su situación. Es decir, aquí no se puede decir, ah, como vamos para un juicio nuevo, entonces agarremos y presentemos una solicitud o pongámosle medidas cautelares. Primero, las medidas cautelares solo lo puede poner un juez, no puede ser la fiscalía y no se hace a solicitud de los querellantes. Segundo, no existe un solo elemento nuevo que implique por qué ponerle medidas cautelares a Martinelli. Si Martinelli sin tenerla está enfrentando el proceso, ya esa idea y ese concepto de que porque una persona es acusada hay que ponerle medidas cautelares. Ese proceso no es automático. Deben existir las condiciones para imponer una medida cautelar separadamente. Pero ahora lo que resulta es que esa es la finalidad. Ahora queremos, porque se anuló un proceso, ahora queremos hacer de nuevo la infracción al Estado de inocencia de Ricardo Martinelli. Es decir, Carlos, frente a este hecho de estos dos procesos, entendiendo ahora qué son, cuáles son, ¿ante qué legislación se enfrentaría el presidente Martinelli? ¿Ante el sistema penal acusatorio? ¿Y en qué nivel se manejaría esto? ¿Cómo se escogería el juez de garantía? ¿Cuál es el proceso que, en caso de que esto arranque, cómo sería? Bueno, esto arranca a partir de la fase de juicio. Partimos de cuando se constituyeron los tres jueces de juicio. Ahora habrá que establecer qué jueces son los que van a conocer el caso, primero que todo. Segundo, hay que convocar a otra audiencia que si se siguen al calendario, basarán meses para que pueda iniciarse la misma. Tercero, volveremos a enfrentarnos a las condiciones físicas. Miren, los que vivimos el juicio, nos dimos cuenta de la precaria situación del sistema penal acusatorio. Con instalaciones, con problemas, tuvimos que suspender por fumigación en aquella época que no había COVID. Ahora nos van a someter a todos a un riesgo de bioseguridad que yo personalmente quiero ver qué va a hacer el órgano judicial para cumplir con esto. Y fuera de eso, establecer la disponibilidad. Ahora la defensa y la fiscalía tendrán que ir a buscar a sus testigos con toda la situación que eso incorpora. Y yo se lo adelanto. Nosotros sabemos y tenemos preocupación porque se estén presionando a testigos que dijeron la verdad y que desenmascararon. Yo quisiera ver ahora qué juez o qué fiscal, si es el mismo o es otro, va a tener la moral de venir a decir que los correos electrónicos estaban en la computadora del testigo protegido y no de Rolando López. Y vamos a ver ahora discutir por qué Rolando López hizo esos correos electrónicos y vamos a entrar a ver todas estas situaciones y las contradicciones de Pití. Pero qué es lo que nos está motivando? Estamos volviendo a caer en lo mismo. Quieren es un juicio mediático porque el juicio legal tiene un solo resultado, que es la absolución de Ricardo Martinelli Berrocán. Entonces volvemos al mismo cuento. La justicia ahora se está prestando por omisión o por acción para hacer de nuevo un juicio mediático. Es como aquel partido que ya terminó y volvemos a comenzar porque yo no lo gané y volveremos a ganar y volveremos a hacer lo mismo, pero el sistema va a colapsar. Esto es una para nuestro juicio. La previsibilidad en este fallo, para mí esto estaba fuera del contexto legal, pero hay que respetarlo. Igual que en el día de ayer, cuando resolvieron la no culpabilidad de Martinelli, decían que el sistema no servía, ahora el sistema sirve. ¿Y qué sucede? Queda en entredicho la justicia. ¿Qué pasa con ese principio, ese axioma que uno escucha de que una persona no puede ir a juicio dos veces por el mismo caso? Es que el juicio no había terminado. El juicio no había concluido a pesar de que la procuradora de ese momento le avisó a otras instituciones y a otras jurisdicciones que el caso había terminado. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú como Ministerio Público certificaste que el caso había terminado? Ahora resultó que no. Entonces, este juegavivo, esta falta de seriedad y de imperio del principio legal es lo que nos tiene sumergido en esta inestabilidad jurídica. Es decir, si tú como Ministerio Público habías dicho ya no hay casos contra Martinelli, ¿para qué seguiste pidiendo la anulación? ¿Por qué quisiste contradecirte tú mismo? Entonces, ese juegavivo que tanto critican, al hacerlo una autoridad queda peor, queda desprestigiado totalmente. Ahora, volvemos al mismo punto. Al final del día, para nuestro juicio, el resultado será el mismo. Ricardo Martinelli será declarado no culpable. Pero en el camino, el sistema se va a deteriorar muchísimo. ¿Qué pasa? Uno, no debe haber aporte de nuevas pruebas. ¿Y cuánta evidencia nueva podría salir del Consejo de Seguridad ahora que el señor López no está ahí? Bueno, las pruebas que se van a evacuar son exclusivamente las que fueron admitidas en la etapa intermedia. Volveremos a entrar a discutir por los siete cuadernillos, por el testigo protegido o no protegido, por si los fiscales sabían quién era y dijeron que no era. Yo te lo adelanto. Donde regresemos atrás, el Tribunal de Juicio va a tener que resolver si los fiscales conocían quién era el testigo protegido, si se habían reunido en Estados Unidos con él en el mes de marzo del 2019. Son cosas que van a ocurrir. Y aquí, vuelvo y te repito, la posición del Ministerio Público va a quedar en entredicho, porque ellos decían que el caso ya había terminado y resulta que ahora vamos a iniciar un proceso sobre el doble juzgamiento. Te reitero, vamos a tener que hacer un nuevo juicio. Pero ustedes se imaginan la contaminación de esas pruebas. Ustedes se imaginan que ahora aquellos que mintieron, que están grabados con sus mentiras públicamente, van a querer rehacer a su verdad y cómo hacemos ahora la defensa para los efectos de demostrar situaciones que ya han sido anuladas. Esto va a ser muy interesante. Y la exposición pública aquí, aquí definitivamente, vamos a ver que esta experiencia que impronta pone a la justicia panameña. Para mi juicio, va a ser muy negativo lo que va a suceder en el transcurso de los próximos meses o los próximos años. Por lo que tengo entendido, entonces, el juicio va a ser sin los querellantes particulares. Eso va a ser uno de los primeros temas en definir, porque se está anulando todo. Y volvemos a la etapa intermedia y ahora vamos a ver qué interpretación se da sobre una situación muy subgénero. Y a los querellantes se les negaron sus recursos, tanto de casación como de anulación. Pero al volver a un proceso, estamos en etapa intermedia y vamos a ver qué define el tribunal de juicio. Y sobre esas decisiones, o los querellantes o la defensa interpondrán los recursos. Aquí va a haber una prolija discusión jurídica para mi juicio, infértil hasta cierto punto. Porque al final, Ricardo Martínez Lizarán no ocupa. Don Carlos, ¿qué sigue entonces durante estas semanas? Porque una audiencia que posiblemente sea en el 2022 o 2023, si seguimos pegados al calendario del órgano judicial, ¿qué sigue durante todo este tiempo? Vamos a esperar, primero, cuál va a ser la constitución del tribunal de juicio. El tribunal de juicio, esto ahora tendremos que ver qué decisiones toma una vez que sea constituida. Si constituido y se fije la fecha. Sobre el principio de especialidad, ¿este fallo dijo algo? No, no lo dijo, pero es implícito. Ahora, ¿cómo el Ministerio Público va a justificar haber hecho dos indagatorias contra Ricardo Martinelli? El fiscal primero deberá notificarle a los otros fiscales que retiren o anulen o revoquen la violación al principio de especialidad. Y los jueces no van a tener otra alternativa que reconocer el principio, porque ha quedado en evidencia. Ahora, yo te juzgo por el caso que te traje, que dije que estaba cerrado, pero si fallo, te voy a mantener dos casos que están violando el principio. Y que el retraso en las decisiones judiciales, esperemos que no amparen esta flagrante violación. Volvemos a repetir, la comisión, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas ya se pronunció que la detención de Ricardo Martinelli violó los principios de derechos fundamentales. Y ahora, Panamá como Estado se va a encontrar a que no tan solo va a ser condenado nuevamente por violación de los derechos, sino que va a mantener y no se va a cesar esa violación o esa infracción a la detención arbitraria. Bueno, don Carlos Carrillo, como siempre un placer escucharlo y pues esta amplia explicación sobre lo ocurrido el pasado viernes en este sorprendente decisión del segundo tribunal, que fue una decisión dividida. ¿Se sabe a ciencia cierta por qué el presidente del tribunal falló? No ha contado a los otros dos. Bueno, nosotros escuchamos el fallo oralmente. Nosotros esperamos que en el día de hoy tengamos el fallo escrito o la grabación de la lectura. De eso van a emerger situaciones que deben ser aclaradas y luego de ejecutoriada la resolución en los próximos días deberá ser enviada a la oficina judicial para el trámite posterior correspondiente. Fuera de eso, las partes podemos interponer las acciones extraordinarias que se tengan pendientes o previsibles dependiendo de las decisiones que se tomen. En este momento nosotros vamos a evaluar las alternativas correspondientes. Don Carlos, gracias por esta... Gracias a ti y gracias al ingeniero. Así es.